Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. El aviso del G7 a China. El grupo de los siete ha solicitado al gigante asiático no proporcionar ayuda a Rusia, ni siquiera socavando las sanciones contra la economía rusa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La posición de China sobre la invasión rusa en Ucrania continúa en el foco. Desde el comienzo del conflicto, el pasado mes de febrero, Pekín no ha condenado la ofensiva militar desplegada por el ejército ruso en territorio ucraniano al adoptar una posición de neutralidad. Un hecho criticado por la OTAN por medio de su secretario general. Roces entre China y la OTAN. Por otra parte, las declaraciones del G7 llegan después de las críticas realizadas mutuamente entre China y la OTAN. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó al organismo de ser el causante de la inestabilidad en Europa. Durante algún tiempo, el jefe de la OTAN ha ignorado los hechos y ha confundido el negro con el blanco al hacer acusaciones calumnias y arremetidas sin fundamento contra China. Dijo Lijian después de que Stoltenberg definiese la posición del gigante asiático como un desafío serio. China fue uno de los 35 países que se abstuvieron en la votación que se produjo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias del día. Medidas recíprocas, militar técnicas y otras. Lo ha señalado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Medidas, agrega, para poner fin a lo que se define como amenazas a la seguridad nacional rusa. El ministerio que dirige Sergei Lavrov acusa también a la OTAN de crear un nuevo flanco para amenazar a Rusia. Y mensajes también al gobierno finlandés. Debe ser consciente de la responsabilidad y las consecuencias de su decisión. El anuncio de las autoridades finlandesas supone un revés para el gobierno ruso. Pero no hay pasos atrás en el enfrentamiento de Rusia con Occidente. Al duro comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores se unía también el presidente Vladimir Putin hablando de las sanciones contra su país. El mensaje de nuevo es triunfalista. Las sanciones provocan una crisis global. Sus autores se han guiado por miopes ambiciones políticas. Están dañando a sus propios países. Y Putin ha añadido hablando de los efectos de las sanciones. Están dañando a los países más pobres. Se enfrentan al riesgo del hambre. La responsabilidad es de las mentiras de las élites occidentales que sacrifican al resto del mundo para mantener su dominio, ha dicho el presidente. Vemos que en ambos países ya se está decidiendo claramente ir adelante con la intención de integrar esta alianza atlántica y terminar así con décadas de neutralidad en lo que es el panorama europeo de no alineamiento. Y todo esto cuando en Rusia efectivamente advierten de consecuencias graves a esa decisión de estos dos países. Hoy es el parlamento en Finlandia el cual está tratando el tema. Parece que la mayoría va a ser abrumadora a favor de entrar en esta alianza. En Dinamarca también se ha informado, perdón, en Suecia se ha informado al rey sueco y al heredero de la corona que efectivamente se ha adoptado esa decisión. Y esto cuando en días pasados en Rusia se advirtió de que pudiera haber represalias militares en militares técnicas. Inclusive también se llegó a advertir de que pudiera haber una presencia de misiles nucleares rusos en el mar báltico. Pero lo que dice aquí Sanna Marin, la primera ministra finlandesa, es que esto es simplemente la reacción de su país después de ver la invasión rusa en el interior de Ucrania que precisamente lo que pretendía era impedir que Ucrania integrara esa misma alianza atlántica de la OTAN. Escuchemos a Marin. Cuando miramos a Rusia vemos hoy una Rusia muy diferente a la que vimos hace solo unos meses. Todo cambió cuando Rusia atacó a Ucrania y personalmente creo que ya no podemos confiar en que habrá un futuro pacífico al lado de Rusia con los nuestros. Es por eso que estamos tomando la decisión de unirnos a la OTAN. Es un acto de paz para que nunca más haya guerra en Finlandia en el futuro. Hemos tenido guerras con Rusia y no quiero ese tipo de futuro para nosotros o nuestros hijos. Lo que sí es que este proceso de integración en la alianza atlántica no es inmediato. Tiene que contar con el apoyo de los 30 países que ya integran la OTAN y esto puede ser un proceso que se prolongue durante meses. Jennifer. Aunque dijo la OTAN que lo podría acelerar porque están interesados en estas adhesiones, José. Y hablando del conflicto, ¿cómo va todo este tema al interior de Ucrania? ¿Cómo siguen las retiradas de los rusos? ¿En qué parte se han presentado? Sí, ahora destacan. Si en días pasados hablábamos de la retirada de los alrededores de la capital de Kiev, ahora estamos hablando de retiradas de los alrededores de la segunda ciudad más importante de Ucrania, de Kharkiv. Tanto al norte como al este de Kharkiv, aparentemente están ya las tropas ucranianas haciéndose con estas zonas que todavía están en rojo en este mapa. Inclusive habrían llegado a la frontera entre Ucrania con Rusia. Y todo esto cuando vemos que existen, eso sí, preparativos rusos para llevar a cabo una ofensiva aparentemente a gran escala en las zonas de Izium, en las zonas de aquí de Donetsk y todo esto, Severodonetsk, sobre todo en esa ciudad y todo esto cuando vemos que efectivamente las zonas principales de combates están en la zona del Donbass. Pero hay también un dato interesante, Jennifer. Según dicen en la inteligencia británica, ya el ejército ruso presente en el interior de Ucrania habría perdido a lo largo de estos casi tres meses de combate un tercio de su capacidad, de su capacidad de unidades de combate y esto puede ser muy significativo. Menos de tres meses después del comienzo de la guerra en Ucrania, Finlandia se dispone a oficializar este domingo su candidatura a la OTAN durante la reunión informal de ministros de exteriores de la Alianza Atlántica que tiene lugar en Berlín. Suecia sigue el mismo camino y los dos países nórdicos podrían presentar una demanda de adhesión común la próxima semana, poniendo fin a décadas de no alineamiento militar. Pero su incorporación a la OTAN se ha topado con un obstáculo, la oposición de Turquía. El jefe de la diplomacia turca argumenta que la gran mayoría del pueblo turco está en contra de la adhesión de aquellos países que están apoyando al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y nos piden que bloqueemos esa adhesión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.